Las violencias, porque si al final se están estructurando estos códigos y estas, vamos a decir, asimetrías culturales entre chicas y chicos, al final esto promueve que se genere violencia. Es como, vamos a decir, que es como, y por ello la tesis es la parte de abajo del iceberg. Las violencias es la punta de arriba, lo que se ve, lo que al final, de lo que hablamos, ¿no? Cuando ha habido un caso de una chica que se ha difundido sus fotos y automáticamente la están recibiendo un montón de acoso, pues en relación a ello es por eso que se habla de ese iceberg, porque todo lo que viene debajo es lo que crea esa punta. En concreto, ¿no? Siempre se ha hablado de sexting, sextorsion, grooming, un montón de palabras anglosajonas, pero creo que lo tenemos que llevar a nuestra realidad y creo que es muy importante y muy representativo que tengamos que hablar desde una lectura de género y ciberfeminista, ¿no? Porque al final sí ya tenemos palabras aquí, ya hablamos sobre el acoso sexual, el acoso sexista, ¿no? Las violencias machistas, ya tenemos nosotros palabras propias y también en euskera tenemos palabras propias, entonces nos tenemos que apropiar de la terminología, ¿por qué? Porque si hablamos de sexting, como pasa con el bullying, parece que es algo nuevo y no es algo nuevo, son los mismos códigos pero una nueva plataforma, que en este caso son las redes sociales. Entonces, en relación a ello, y creo que es importante que nos apropiemos, en la investigación se habla continuamente de ciberacoso sexual y ciberacoso sexista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!